Tomé con mucho agrado ese llamado, teniendo en cuenta que la comunicación fluida entre la Junta Departamental y los secretarios departamentales creo que van a llevar a un éxito de todo lo que podamos ofrecer a través de la gobernación del Guairá. Para ello aproveché la ocasión de poner a conocimiento de ellos los pasos que la ciudadanía puede seguir para acceder a alguna ayuda social de esta institución. Cada uno de los concejales atendiendo a que justamente pertenecen a diferentes distritos del departamento ¿han de tener algún pedido especial que requiere de la intervención de la dependencia a tu cargo? Así mismo, hay que tener en cuenta que todos los pedidos que nos llegan son urgentes, no puede esperar mucho entonces nosotros tenemos que buscar los mecanismos para dar esa respuesta si eso amerita y por sobre todas las cosas documentar, ya que estamos en una institución no podemos hacer nada por hacer o a la intemperie siempre tiene que haber un documento que avala el pedido de la ciudadanía y el mejor camino para que todos los trabajos que podamos realizar salga bien es una comunicación fluida con ellos que son representantes de la ciudadanía entonces ellos gracias a esa reunión que hoy se llevó a cabo ya tienen una idea de cómo vamos a trabajar y cuáles son los pasos a seguir por sobre todas las cosas Además de ello, ¿cuáles son las directrices de repente que puedan salir del señor gobernador para cuando se proponga un trabajo desde Acción Social? Y hoy justamente tenemos una reunión con respecto a eso cuáles son los pasos a seguir, las documentaciones, con qué contamos, con qué no contamos todavía y la idea principal que tenemos, como te había dicho en su momento es que las ayudas con que podamos contar lleguen a las personas que realmente lo necesitan porque en Acción Social te vienen 70, 80 personas por día para eso contamos con un equipo de compañeros que va a ir a cerciorarse del caso a ver qué es lo que realmente se necesita para que no sea una ayuda al aire, para que se haga bien y por sobre todas las cosas vuelvo a recargar que las ayudas con que podamos contar a través de esta secretaría llegue donde realmente tiene que llegar y a la persona que tiene que llegar De repente ya se da como una especie de conocimiento en lo que significa un trabajo en Acción Social ¿Viste la experiencia que ya tuviste luego en algún tiempo en esta misma dependencia? Conocimiento viene a ser licenciado las gestiones y los amigos que hemos sembrado a lo largo de los años Hay compañeros que te vienen, que te piden ayuda social en cuanto a medicamento, atención en hospitales públicos, privados, estudios costosos Entonces a muchos de ellos logramos darle una respuesta pero gracias a los amigos que siempre están para ayudar y creo que la gestión en una función pública es muy importante para lograr el éxito Gracias por ver el video